Durante toda esta semana se ha asegurado que usted, Daniel Smith, pediría perdón a aquellos perseguidos por las restricciones COVID y que además les daría amnistía. ¿Cuándo va a pedir perdón? Ahora mismo. Yo me disculpo enormemente con cualquiera que ha sido perseguido inapropiadamente por una discriminación como resultado de los mandatos de vacunación. Me disculpo enormemente con cualquier gobierno o empleado que se ha visto afectado por su estatus de vacunación y no me echo atrás. Ellos efectivamente recibirán una amnistía. Tenemos que ver cómo procederemos pero he pedido a mi personal que lleve esta petición adelante y así sepamos cómo proceder en este sentido. Mi punto de vista se mantiene con respecto a mi ideología pero quiero disculparme por las medidas realizadas.